Educación financiera, las reglas de dinero que nadie te cuenta. ¿Te has preguntado alguna vez por qué parece que solo unos pocos logran dominar sus finanzas mientras otros luchan constantemente? Hace unos años, conocí a alguien que, a pesar de trabajar arduamente, nunca lograba salir de la rutina financiera. Hoy, te voy a revelar las reglas de dinero que nadie te cuenta y que pueden cambiar tu situación económica para siempre. ¿Sabías que la principal causa de estrés en la vida de muchas personas es la inestabilidad financiera? Un buen número de personas vive al día y, cuando se enfrentan a imprevistos económicos, simplemente no tienen el colchón necesario para soportar ese golpe. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Te has preguntado por qué? ¿A pesar de trabajar duro, sientes que el dinero se te escapa de las manos? Hoy quiero hablar contigo sobre algunas reglas fundamentales de las finanzas personales que a menudo pasamos por alto, pero que son esenciales para realmente manejar nuestro dinero de manera inteligente y consciente. Primero, hablemos de la psicología del dinero. ¿Alguna vez has sentido ese pequeño cosquilleo de alegría al comprar algo nuevo, esa sensación efímera de euforia, o quizás ese nudo en el estómago cuando tienes que pagar una cuenta inesperada? Nuestro enfoque hacia el dinero está profundamente arraigado en nuestras emociones y experiencias personales. Piénsalo, tu forma de gastar o ahorrar está influenciada por cómo tus padres manejaban el dinero. Tal vez viste a tus padres discutiendo por las finanzas y ahora evitas hablar de dinero a toda costa, o quizás creciste en un hogar donde nunca faltaba nada y eso te llevó a ser más despreocupado con tus gastos. Pero aquí va un consejo práctico, empieza a tratar el dinero como un amigo, no como un enemigo. Tómate un momento cada semana para revisar tus gastos, no para juzgarte, sino para entenderlos. ¿Gastaste demasiado en salidas el fin de semana? Está bien, todos necesitamos desahogarnos de vez en cuando, pero puedes compensar eso cocinando en casa en lugar de pedir comida a domicilio la próxima semana. Se trata de encontrar ese equilibrio. Ahora, hablemos del juego de estatus. Este es un gran problema, especialmente en nuestra era de redes sociales, donde parece que todos están viviendo vidas de lujo. Pero aquí va una verdad incómoda, muchas de esas personas están solo a un par de malas decisiones de una crisis financiera. No te dejes atrapar en la trampa de comprar cosas solo para impresionar a otros o para sentir que perteneces. Recuerda, nadie en Instagram va a pagar tus cuentas. Aquí va otro consejo, la próxima vez que veas algo que tienes que tener, hazte una pregunta simple, ¿esto mejora mi vida de alguna manera significativa? No se trata de privarte de todo, sino de hacer compras inteligentes. Por ejemplo, en lugar de comprar el último teléfono de alta gama, podrías optar por un modelo menos reciente que aún cumpla con tus necesidades y ahorrar la diferencia para tu fondo de emergencia. Y sí, tener un fondo de emergencia es esencial. No es nada glamoroso, lo sé, pero es ese colchón que te protege cuando las cosas se ponen difíciles. Empieza pequeño, quizás guardando el cambio suelto al final del día o una pequeña parte de tu cheque de pago. Poco a poco verás cómo crece y te dará una sensación de seguridad que vale mucho más que cualquier artículo de moda. Ahora hablemos de algo que puede ser realmente difícil, el arte de decir no. Esto es clave en las finanzas personales, pero a menudo es uno de los aspectos más desafiantes. Imagina esto, te invitan a una salida costosa con amigos o te ofrecen un nuevo gadget a plazos que parece una ganga. Decir que no a estas cosas puede parecer que te estás perdiendo algo importante, pero aquí está la verdad. Cada vez que dices no a un gasto innecesario, estás diciendo sí a tu estabilidad financiera y a tus metas a largo plazo. Un consejo práctico, antes de tomar una decisión de gasto, piensa en tus objetivos financieros. Pregúntate, ¿este gasto me acerca o me aleja de mis metas? Si es lo segundo, probablemente sea una señal de que deberías rechazarlo. Y recuerda, está bien tener momentos de disfrute y de gasto, pero siempre alinea esos momentos con tus planes financieros generales. Pasemos al siguiente punto, algo que a menudo se pasa por alto, la regla de oro oculta, la inversión en tu bienestar y educación. No se trata solo de ahorrar e invertir dinero, sino también de invertir en ti mismo. Un buen balance mental y físico te puede llevar a tomar decisiones financieras más sabías. ¿Cómo? Piénsalo, cuando estás estresado o agotado, ¿no te sientes más impulsivo en tus decisiones, incluidas las financieras? Invertir en ti mismo puede ser tan simple como tomar un curso en línea para mejorar tus habilidades, lo que podría llevarte a un mejor trabajo o a un aumento, o invertir en una membresía de gimnasio para cuidar de tu salud. Incluso dedicar tiempo a un hobby que te apasione puede ser una inversión valiosa, ya que te ayuda a mantener un equilibrio mental, lo que a su vez te hace más efectivo y centrado en todas las áreas de tu vida, incluidas tus finanzas. Así que aquí va otro consejo práctico, destina una parte de tu presupuesto para tu desarrollo personal y bienestar. Esto no significa que debas gastar una fortuna. Busca opciones que se ajusten a tu presupuesto. Puede ser algo tan simple como comprar un libro que te ayude a desarrollar una nueva habilidad o incluso aprovechar los recursos gratuitos disponibles en línea. Ahora vamos a abordar un tema que puede cambiar completamente tu relación con el dinero, la importancia de valorar tu tiempo tanto como tu dinero. Este es el quinto punto clave. Dinero y tiempo, compañeros, no enemigos. ¿Te suena familiar esta escena? Después de una larga jornada laboral, caes en el sofá agotado, viendo cómo las horas se desvanecen en la pantalla de tu teléfono o en series de televisión. Aquí es donde el dinero y el tiempo chocan. Muchos de nosotros trabajamos incansablemente para ganar dinero, pero realmente valoramos nuestro tiempo de la misma manera. Imagina esto, estás en la tienda y ese gadget de moda te está guiñando el ojo. Sí, podrías comprarlo, pero recordemos que el tiempo es dinero. Si ganas 20 por hora y ese gadget cuesta 100, ¿vale la pena esas 5 horas de trabajo? Al empezar a medir tus gastos en tiempo, no solo en dinero, empiezas a entender el verdadero valor de cada compra. Esta perspectiva te hace preguntarte, ¿estoy invirtiendo mi tiempo, mi vida, en cosas que realmente importan? Ahora hablemos del mito de la multitarea. En un mundo donde estar ocupado es un estatus, es fácil caer en la trampa de querer hacerlo todo a la vez, especialmente con nuestras finanzas. Pero, ¿sabes qué? Hacer demasiado a menudo significa lograr muy poco. Pensemos en algo cotidiano, estás intentando ahorrar para las vacaciones, pagar tus deudas y, al mismo tiempo, quieres empezar a invertir. Es como intentar hacer malabares con varias pelotas mientras corres en una cinta. Eventualmente, algo va a caer. Aquí va un consejo de oro, enfócate en una meta financiera a la vez. Si tienes deudas, concéntrate en ellas primero. Una vez que estén bajo control, pasa a la siguiente meta. Esto no solo simplifica tu vida financiera, sino que también te da un sentido de logro que te impulsa a seguir adelante. Pero, ¿cómo aplicar esto en tu vida diaria? Digamos que estás enfocado en pagar esa tarjeta de crédito. Haz un plan, establece pagos automáticos y, mientras tanto, intenta reducir gastos innecesarios. Cuando ese saldo esté en cero, el alivio y la satisfacción que sentirás serán inmensos. Luego, con ese impulso, puedes comenzar a ahorrar para esas vacaciones soñadas o empezar ese fondo de inversión que tanto has querido. Sigamos con el séptimo punto, la regla del silencio. Esta regla es fundamental, pero a menudo ignorada. Se trata de aprender cuando no hacer nada con tu dinero. Sí, has oído bien. En un mundo donde todo se mueve rápido y donde constantemente se nos dice que debemos estar haciendo algo con nuestro dinero, la inacción puede parecer contraintuitiva. Pero aquí está la clave. A veces, la mejor decisión financiera que puedes tomar es simplemente esperar. Piensa en el mercado de valores, por ejemplo. Es volátil por naturaleza y puede ser tentador reaccionar a cada subida y bajada, vendiendo o comprando de manera impulsiva. ¿Recuerdas a aquel amigo que vendió todas sus acciones durante una caída del mercado solo para ver cómo se recuperaban meses después? La paciencia es una virtud, especialmente en finanzas. En vez de reaccionar a cada cambio del mercado, establece una estrategia a largo plazo y manténla. Esto no significa ignorar completamente tus inversiones, sino evitar tomar decisiones apresuradas basadas en el pánico o en el exceso de confianza. Ahora hablemos del octavo punto, haz las preguntas correctas. En lugar de preguntarte constantemente cómo puedes ganar más dinero, intenta preguntarte cómo puedes agregar más valor. Esto puede parecer un juego de palabras, pero hay una diferencia significativa. Cuando te enfocas en agregar valor, ya sea en tu trabajo, en tu negocio o incluso en tus relaciones personales, el dinero suele seguir de manera natural. Por ejemplo, en tu trabajo, en lugar de simplemente cumplir con tus tareas, pregúntate cómo puedes mejorar los procesos o contribuir a proyectos más grandes. Estas acciones no solo aumentan tus posibilidades de un ascenso o un aumento de salario, sino que también te brindan una sensación de realización y propósito. Lo mismo se aplica a un negocio. En lugar de centrarte solo en aumentar tus ingresos, piensa en cómo puedes mejorar tu producto o servicio para tus clientes. Esto no solo puede resultar en mayores ingresos a largo plazo, sino que también construye una base de clientes leales y satisfechos. Vayamos directo al grano con el noveno punto, el principio de antifragilidad. Este concepto puede sonar complejo, pero en realidad es bastante sencillo y tremendamente poderoso en tus finanzas personales. Se trata de usar tus fracasos y desafíos financieros como trampolines para aprender y fortalecerte en lugar de dejarte derrotar por ellos. Todos hemos tenido esos momentos, ¿verdad? Un negocio que no funcionó, una inversión que no salió como esperábamos, o simplemente un mes donde gastamos más de lo que deberíamos. Es fácil sentirse desanimado y pensar que no estamos hechos para esto de las finanzas. Pero aquí es donde la antifragilidad entra en juego. Imagina que cada error financiero que cometes es una lección valiosa. ¿Invertiste en una acción que resultó ser un fracaso? Analiza por qué tomaste esa decisión. ¿Qué información te faltó o qué señales ignoraste? Esto te hará más sabio y prudente para tus futuras inversiones. ¿Gastaste demasiado en cosas innecesarias el mes pasado? Utiliza ese error para ajustar tu presupuesto y aprender a controlar mejor tus impulsos de compra. Cada error es una oportunidad para crecer y mejorar tus habilidades financieras. Y ahora hablemos del décimo punto, la paradoja de la generosidad. Puede parecer contradictorio, pero a veces dar dinero puede ser una inversión increíblemente valiosa. No estoy hablando de gastar sin pensar o de regalar tus ahorros. Me refiero a ser generoso de manera inteligente y reflexiva. Ya sea donando a una causa en la que crees, ayudando a un amigo en una situación difícil o incluso invirtiendo en la educación de tus hijos, la generosidad puede traer retornos no solo financieros, sino también emocionales y sociales. La generosidad inteligente también significa reconocer que el dinero no es solo un recurso para acumular, sino también para compartir de manera que enriquezca tu vida y la de los demás. Por ejemplo, al apoyar una pequeña empresa local, no solo estás ayudando a un emprendedor a seguir adelante, sino que también estás contribuyendo a la economía de tu comunidad. O al donar a una organización benéfica, estás apoyando una causa que mejora el mundo de alguna manera, lo que también puede darte una sensación profunda de satisfacción y propósito. Al final del día, recuerda esto, tus finanzas personales son eso, personales. No hay una fórmula mágica que funcione para todos. Así que tómate tu tiempo, conócete a ti mismo y a tus hábitos financieros y construye desde ahí.